Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy More, para quien no me conoce, y el día de hoy les traigo una compilación de recetas con carne de puerco. Ya que me han dejado comentarios que les han gustado mucho, las que les he dejado de pollo, de soya, de verduras, de carne molida, y espero que esto también les guste muchísimo. Si es así, ya saben, me van dejando deditos arriba. Si alguien está aquí por primera vez y es gustoso de suscribirse, pues le invito a que lo haga. Y así YouTube le avisará exclusivamente cuando subo contenido y no se pierde de estas delicias, que aparte de ser económicas, son bien fáciles de preparar. Entonces les dejo este videíto, espero sea de su agrado. ¡Comenzamos! Y como esto es económico y súper rápido, también fácil de preparar, entonces aquí tengo 500 gramos de nopalitos. Se ven muchos, pero se reducen. Aquí tengo también 500 gramos de trocito. Este ya lo tengo muy bien lavado, pero les muestro, está grande. Yo lo voy a cortar un poquito más chico. Acá tengo 4 jitomates medianos, tengo un poco de cilantro, 3 chiles jalapeños y 2 serranos. Esto es para que quede un poquito más picoso. Aquí tengo 2 dientes de ajo. Y por este lado tengo un poco de caldo de pollo en polvo, sal, aceite y pimienta. Como les digo, entonces esto es súper rápido. Y este trocito de puerco, también pueden utilizar costillitas si así lo desean. Entonces vamos a la preparación. Comenzaré por poner agua a calentar y ahí voy a poner a cocer el chile y el tomate ya muy bien lavaditos. Aquí tengo el sartén ya con aceite calentando, al cual voy a añadir la carne. La voy a poner a sazonar con un poco de sal y pimienta. También voy a añadir solamente media tacita de agua para que se cocine muy bien. Solo esta agüita le voy a agregar. Con esa tiene y es suficiente para que se cocine muy bien. Como quieran, ya saben, aquí paso a paso les voy a ir mostrando. Aquí agrego un poco de pimienta y también voy a poner sal. Les quiero mostrar cómo a mi carne ya se les resecó el agua, pero la vamos a dejar dorar ligeramente. Entonces aquí seguimos. Miren, les voy a mostrar que está ligeramente dorada. Aquí voy a añadir los nopalitos. Estos nopalitos no se cocen por aparte, ni se ponen a seguir por aparte ni nada. Aquí mismo y aquí mismo van a tomar ese sabor de la carne y van a soltar su sabor ellos mismos. Entonces aquí le voy a mover y aquí los vamos a dejar a que se hagan chiquitos, a que suelten toda su baba, que se cocinen como quiera. Aquí les muestro. Ok, aquí seguimos. Quiero mostrarles, miren los nopalitos que consistencia están agarrando. Ya no tienen baba. Como quiera los voy a dejar otros dos minutitos aquí. Dirán, ay, esta receta tan simple. Si es tan simple, pero espérense a que la prueben, prepárenla en su casa. El chile solamente va cocido, no va tatemado ni nada, pero queda de un sabor que para que les cuento. Entonces, mientras esto se termina de dorar, vamos a moler el chile y el tomate en la licuadora con el ajo. Ahora sí, esto ya está muy doradito. Voy a agregar la salsa. Esto ya huele riquísimo. Si ustedes la giren más picocita, pueden agregarle más chile. A mí no me gustan las cosas tan picosas. Miren esto. Y eso que todavía ni hierve. Entonces lo dejaré hervir. Mientras tanto, voy a lavar y a picar muy bien el cilantro. Cuando ya soltó el hervor, le voy a agregar un poco de caldo de pollo en polvo. Solo un poquito. Si tú quieres utilizar sal, también puedes utilizar sal. Entonces lo voy a dejar hervir y hervir. Le tengo fuego medio. Yo le agregué un poquito más de agua porque esto tiene que hervir mucho. Entre más hierba, más rico. Miren, les muestro. Entonces aquí voy a agregar el cilantro ya picado. Esto va a quedar riquísimo. Miren esto. Imagínenselo con un arroz blanco, rojo. Que por cierto, ya los tengo en mi canal por si los quieren checar. Miren. Lo voy a dejar por otros, yo creo que unos 5 minutos, pero ahora sí ya lo voy a dejar en fuego muy bajito. Ha quedado listo mi guiso. Si tú lo quieres un poco más aguadito, pues solo agregas más agua. Yo a mí así me gusta. Miren qué delicioso. Hasta con unos frijoles de la olla recién cocidos o unos frijolitos refritos. Qué delicioso. Entonces ahora sí, la hora feliz ha llegado. Vamos a probar esta total comodidad y con nuestras tortillitas recién calentaditas que hasta truenan, vamos a probar esta deliciosa comida. Miren, buen provecho. Está buenísima. Prepárenla a su casa. No se van a arrepentir. Perdón por el antojo, pero está. El cilantro le da un toquecito súper delicioso. Aquí tengo los ingredientes. Son 12 chiles guajillo o cascabel. También hay quienes le conocen como mirasol. Tres chiles anchos. También le conocen como chino o chile para teñir. Tengo cuatro pimientas, un clavito y aquí tengo estos ajos. Son dos, cuatro, seis, pero chequen el tamaño más o menos o la cantidad. Y acá tengo una cucharadita de comino. Por acá 250 gramos de manteca de puerco. Si ocupamos más, yo como quiera allí en el transcurso les voy a decir, pero aquí son 250 gramos. Aquí tengo dos kilogramos de pierna de puerco. También en la carnicería se puede pedir solamente como trocito. Ya la tengo yo aquí lista, lavada y troceada, más pequeña. Los chiles también quiero mencionarles que ya los tengo limpios, sin semillas y sin venas. Estos los vamos a poner a remojar. Voy a poner la manteca, aquí ya puse la cazuela en la lumbre. Entonces agregaré la carne y le pondremos un poco de sal. Esto va a ser al gusto. Este guisadito también se puede hacer en sus estufas. No vayan a pensar que solamente aquí en la lumbre, que les va a quedar, solamente si tienen lumbre les va a quedar rico. Allá también yo le he preparado en casa, en la estufa, en mi sartén normal, el que usamos. Y les va a quedar muy delicioso. Aquí le agregaré sal. Y la vamos a dejar a que quede muy bien doradita, le vamos a estar moviendo ocasionalmente. Aquí le vine a dar una movidita, miren. Quiero mostrarles que la carne suelta agua. Aquí yo no le agregué absolutamente nada de agua. La carne la suelta solita. Esta agua se le tiene que resecar. Yo como quiera aquí les voy a ir mostrando cómo es que va cambiando. Este asadito de boda aquí es bien típico. Se acostumbra pues en las bodas, en los 15 años, en las graduaciones, cumpleaños, en todo. Porque es una eminencia como luego dicen por ahí. Mientras sigue hirviendo la carne, voy a poner aquí las 4 pimientas, el clavo, los ajos y el comino. Y lo voy a moler perfectamente. Si alguien no tiene molcajete lo puede hacer en la licuadora. Ya cuando esto está bien molidito le ponemos un poco de agua y lo reservamos para más adelante. Quiero mostrarles cómo va la carne. Ya se le sumió toda el agua o se le resumió o consumió, como ustedes le digan. Pero todavía le falta. Aquí todavía, miren, ya está doradita pero todavía le falta. La vamos a dejar un poco más. Aquí les muestro. Tiene que quedar más doradita todavía. Mientras tanto voy a ir a moler el chile. Aquí tengo el chile ya remojando en el agua caliente. Ahorita lo voy a ir a licuar muy bien. Ya molido lo pasamos por un colador. Aquí les quiero mostrar que esto ya está bien doradito, miren. Ya está como cafecito. Hasta la carne se hizo como más pequeñita. Le voy a agregar el chile. Toda esa grasita ahí se la vamos a dejar porque ya cuando se enfríe y que lo queremos recalentar, esa misma grasita le va a servir para que caliente bien bonito. Y en cuanto le ponemos el chile, también vamos a agregar lo que tenemos molido en el mocajete. Esto lo vamos a dejar hervir. Y hervir aquí lo voy a dejar como olvidado hasta que se reseque. Ya tiene un ratito hirviendo, verifique de sal y para mi gusto le hace falta. Le voy a agregar poquita más. Ustedes ahí le van checando, eh, a su gusto. Así como me ven de seriecito y de tranquilito, también me gusta la cosa del rancho. Ahí si quieren que les grabe más videos, déjenme en los comentarios. Y cuando venga de visita con mi suegros, pues les hago otras cosas que se hacen acá. Esto ya quedó súper listo, miren qué delicioso. No se lo pueden perder, si lo van a preparar en su casa, aquí, miren, yo lo dejé media hora hirviendo, hirviendo. Y como es en fuego de leña, ustedes entonces déjenlo en su casa también igual. Media hora, 40 minutos a fuego alto. Tiene que hervir hasta que esto, miren, se hace espesito y se reseca. Miren, vean qué delicioso. Voy a esperar a que esté el arroz para, ya saben, probar. Pues ya está esto, miren qué delicioso. Se los muestro, como no se los puedo mandar, pues solo se los muestro. Y aquí tengo su respectiva tortilla, vamos a probar. Esto huele súper riquísimo. Buen provecho. Si no se lo pueden perder, prepárenlo en su casa. Si sigue paso a paso, les va a quedar exquisito. Tengo medio kilo de pierna de puerco o trocito, yo así lo pedí. Ya lo tengo muy lavadito y en trocito, miren, pues más bien lo pido como trocito. Aquí ya me lo venden así trociadito. No lo voy a hacer más pequeño, así lo voy a dejar. Por acá tengo tres jitomates, están un poco grandes. Cebolla, un chile poblano, el cual no es tan necesario, pero aporta un buen de sabor. Si lo quieren hacer así, tal cual yo lo voy a hacer, pues entonces necesitamos este chile poblano, un chile jalapeño solamente para el sabor. Acá tengo una papa, dos zanahorias, muy poquitos ingredientes y esto va a ser una bomba de sabor. Le puse un aluminio al comal y aquí puse a zar o a tatemar, los tres jitomates, el chile jalapeño, un diente de ajo grandecito y un cuartito de cebolla. Seguidamente, en una sartén que ya tengo calentando, voy a agregar aceite. Y aquí vamos a agregar toda nuestra carne. Aquí voy a agregar un poco de sal y pimienta. Solamente y la vamos a dejar freír un poco. No le voy a agregar agua ni nada más. Así solamente. La voy a dejar sellar y voy a estar cuidando también los jitomates y la cebolla que tenemos en el comal. Por otro lado, voy a comenzar a cortar las zanahorias. Bueno, primero las voy a pelar. Aunque sé que las voy a pelar, yo como quiera me gusta lavarlas. No sé por qué es costumbre que yo tengo de lavar todo primero. Y luego las voy a cortar. Estas son las más duras. Entonces, en cuanto la carne esté un poco sellada, se las vamos a agregar. Que no quiero que me queden duras. Bueno, a mí me gustan más blanditas que duras. Pero eso va a ser a su gusto. Si sienten que las quieren más crujientes, no se las vayan a poner luego. Luego, ya que las tengo bien peladitas, las voy a cortar, yo creo que alargaditas. Es que ya no hay unicomo, la verdad. Pero eso no importa. La pueden cortar en rueditas alargaditas o en tiritas medias grandecitas. Bueno, yo la voy a hacer alargadita. Si la carne también, si la quieren hacer en trocitos más pequeños, la pueden hacer, ¿eh? Yo así la voy a dejar grandecita porque va a ser un estilo estofado, estilo ranchero. Miren cómo va esto. La cebolla y el ajo ya están. Entonces, los voy a poner en el vaso de la licuadora mientras está lo demás. Aquí los voy a dejar a dar más vueltas hasta que estén un poquito más asaditos. Miren, la carne suelta como agüita. Suelta su propio jugo. Vamos a esperar a que se seque y a que se dore poquitito la carne. Mientras vengan, se vamos a pelar y a cortar la papa de chile poblano y un poco de cebolla. Ya tengo la papa bien peladita y acá tengo un recipiente con agua. Esta la voy a poner en agua para que no se haga negra mientras está lo demás. Y esta pues, yo creo que también la voy a hacer en trocitos medios grandes. Miren, como una especie de triangulitos pero un poquito gruesesitos. Como ustedes gusten. Si la quieren hacer en trozos más pequeños, adelante. Lo voy a dejar en el agua. Ahora voy a picar el chile poblano. Este le vamos a quitar lo de adentro. Si le apachurra un poquito, se bota. Ya nada más le sacudimos las semillas. Y este pues también lo vamos a cortar. Este yo no lo aso. Así me gusta que suelte su sabor natural. Y lo dejo también en pedacitos grandes. Miren, como tipo cuadraditos. Y también los vamos a reservar. Y sigo con un cuatito de cebolla. Este guisadito también lo pueden hacer de res o de pollo. Yo en esta ocasión elegí de puerco. Una porque pues es económico y queda bien rico. Queda bien delicioso. Esto lo voy a poner acá donde tengo ya lo demás. Ya casi es hora de irlo agregando. Y pues bien, como les comentaba. Miren, aquí ya se le secó el agua. Que tenía. Ya está poco doradita. Entonces voy a agregar la zanahoria, la cebolla y el chile poblano. Que se empiecen a freír y a soltar sus sabores. Voy a volver a tapar. Y ahí lo vamos a dejar a que se siga cocinando un poco más. Si se acuerdan que era bien poquita carne. Esto rinde bastante, eh. Este guisito es muy rendidor y como les digo es económico. Por este lado miren, ya están los jitomates o tomate. No sé cómo le conozcan. Los voy a ir poniendo en un recipiente con poquita agua. Para poderles quitar la piel. Yo les he dicho que hay ocasiones que no me gusta quitarles la piel. Y ocasiones que sí. En esta ocasión sí. Aquí están, miren. Aquí los voy a dejar un ratito. Cuando vemos que el chile, la cebolla y la zanahoria. Que ya cambiaron de color. La zanahoria ya se hizo, la zanahoria. La cebolla ya se hizo transparente, miren. La zanahoria ya cambió de color y el chile. Entonces, ahora agregaré la papa. Ya la tengo aquí escurrida. Se la voy a agregar. La papa es muy suave. Me gusta ponérsela al final porque luego se deshace. Entonces ya solamente la voy a dejar freír poquito. Para que como quiera agarre su sabor. Y a la papa sí le voy a poner un poquito de sal aparte. Porque la papa absorbe más. Y luego al momento de ponerle la salsita, pues la papa se va a quedar ahí media como desabridona, ¿verdad? Y no queremos eso. Miren cómo está rindiendo de bastante. Y el sabor, pues para que se los cuento. Vamos a moler la salsita. Mientras esto se sofríe un poquito más. Y pues bien, ya aquí en el vaso de la licuadora, el chile. Si ustedes lo quieren picante, pónganle más chile o pónganle serrano. Yo es nada más para el toquecito. Un toquecito así bien delicioso que no pique. Pero que sepa poquito a chilito. El jitomate, acuérdense que ya teníamos ahí la cebolla y el ajo también asados. Le voy a agregar media cucharadita de cominos. Y le voy a agregar un cubo de tomate en polvo. Ya que tenemos nuestra salsa lista, se la vamos a agregar aquí toda. Que nos quede bien jugoso. Le voy a poner agua al vaso de la licuadora para enjuagar. Y se la agrego, además de que lo quiero bien caldocito. Miren. Ay, esto huele súper mega delicioso. Voy a agregar caldo de pollo en polvo. Pueden agregar sal si gustan. Pero yo le voy a agregar caldo de pollo en polvo para sazonar. Y lo voy a dejar hervir. Ahí les muestro, eh. Miren el guisadito, miren. Cómo está de delicioso. Este lo vamos a dejar hervir hasta que la papa ya esté suave. En mi caso la papa ya está suave, miren. La podemos checar con un cuchillo y un tenedor. Y por lo tanto la zanahoria también ya debe estar suave, miren. Y la carne pues no se diga, ¿verdad? Entonces lo dejé solamente hasta que la papa estuvo suave. Le voy a apagar a que repose. Y pues ahora sí, como digo yo, miren qué deliciosidad. Ay, esto no me digan que no se les antoja. Mejor prepárenlo en su casa. Esto yo sé que les va a encantar. Y si es así de que les encantó, váyanme dejando manitas arriba. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita y su comentario, el cual me ayudará muchísimo. Vámonos a probar. Pues ahora sí ya saben que yo estoy bien puesta para la probadera. Es que vean esto. Dios ve mi vida. Vean. Bueno. A su salud. Buen provecho. No sé ni por dónde empezar. No quiero deshacer mi torrecita de arroz que quedó súper blanco y bien delicioso. Con caldito, miren. Mmm. Ahí, en cuanto lo prueba uno. No quedó picante. A mí no me gustan las cosas picantes. La carne está súper suavecita. Aquí tengo medio kilogramo de costillitas. Ya la tengo muy bien lavadita. Aquí tengo cebolla, un poco de cilantro, dos chiles, jalapeños. Pueden utilizar serrano si quieren que esté muy picante. Y tengo doce tomatillos verdes, tomate de bola. Yo iba a preparar las puras calabacitas solas. Hoy. Las puras costillitas solas. Pero me encontré estas dos calabacitas ahí ya viejitas, miren. Y pues para no dejarlas, se las voy a agregar. Entonces son costillitas con calabacitas en salsa verde. Qué delicia. Vámonos a cocinar. Y ya saben que para avanzarle, yo ya tenía agua calentando. Aquí voy a poner mis tomatillos y mis chiles a cocer. Bueno, a medio cocer. Porque los tomatillos, en cuanto cambian de color, yo le apago. Y como quiero que queden un poco más verdes mis calabacitas con costillitas, pues los chiles también los voy a dejar nada más a medio cocer. Tengo una sartén aquí en la estufa. Voy a agregar media tacita de agua. Solamente media tacita. Y aquí voy a agregar mis costillitas. Para que se empiecen a cocinar. Y ahí las voy a dejar hasta que se frían. Van a soltar grasita. Pero aparte yo les voy a agregar un poquito de manteca de puerco. Ustedes pueden agregar aceite. Ahí les voy mostrando. Pero aquí le voy a agregar sal y pimienta. Le agregué sal y pimienta. Y ahí la voy a dejar a que se cocine. Miren, en cuanto cambiaron de color les apague. Y para que detengan la cocción también. Porque si los dejo aquí se van a seguir cociendo. Los voy a poner de una vez en el vaso de la licuadora. Ya tapé mis costillitas para que estén más rápido. Y aquí miren, ya le agregué un puñito así pequeñito de cilantro. Le voy a ir agregando dos dientes de ajo grandes. Está picadito, pero pues así no pasa nada. Y le voy a agregar un cuartito de cebolla. Le voy a agregar bien poquitita agua. Otra media tacita para licuar. De una vez lo voy a ir licuando para tenerlo listo. Miren, a mis costillitas ya se les resecó el agua. Entonces ya están un poco cocidas. Les voy a agregar media cucharada o una cucharadita así, miren, de manteca de puerco. Ustedes pueden agregar aceite sin problema. Yo porque la mantequita de puerco le va a dar un sabor exquisitamente delicioso. Entonces ahí la voy a seguir dejando. La voy a volver a tapar y le voy a mover ocasionalmente hasta que esté más doradita. Y mientras está yo voy a picar mis calabacitas. Ya les quité las orillas. Y pues hoy se me antoja hacerlas solamente en rodajas. Para cambiarle un poco a los cubitos, a los triangulitos. Pero ustedes la pueden picar como gusten. Miren, yo las voy a dejar un poco gruesas para que no se me vayan a deshacer. Miren, más o menos un centímetro de grueso. Vamos a ver esto. Yo ya le di varias moviditas. Ya debe estar bien frito. Sí, miren qué rico. Esto, todo esto pegadito que se le hace acá en las orillas le va a dar muchísimo sabor, eh. Así es de que ni se preocupen. Miren esto. Ya está bien doradito. Y como yo ya tengo esto licuado, pues en este momento se lo agrego. Qué rico vamos a comer hoy. Con un arrocito, una sopa, unos frijolitos de la olla. Y qué delicioso. La voy a dejar hervir por 10 minutos. Pero antes le voy a sazonar con un poco de sal. Un poquito de sal. Y ahí las voy a dejar a que hiervan. Y al final le vamos a agregar las calabacitas. Cuando la carnita ya esté más suave para que no se nos vayan a desbaratar. Entonces le voy a poner un poquito más de agua para que lo que se vaya consumiendo y no me vayan a quedar tan secas. Bueno, ustedes depende si no les gustan tan jugosas. Eh, pues así las pueden dejar, pero yo sí les voy a agregar más. Y ya tienen 10 minutos hirviendo. En este momento agrego yo mis calabacitas. Y las voy a dejar otros 10 minutos. Ustedes ahí pueden ir checando qué tan duritas o blanditas les gustan. Chicos y chicas, después de 10 minutos que han estado hirviendo mis calabacitas. Miren cómo lucen. Ven que se volvió a espesar la salsita. Yo le había puesto más agua. Aquí les voy a dar un tip. Si se les llega a hacer amarguita la salsa o sienten que está ácida, una de dos. O pueden agregar una cucharadita de azúcar o pueden agregar una pizca de bicarbonato. Yo ya les voy a apagar. Vean esto qué rico. Ven que la calabacita en rodajas luce, se ve bonita. Algo diferente. Espero que les esté gustando muchísimo. Gracias por llegar a este punto del video. Y pues de verdad espero sus likes, sus comentarios. Ayúdenme a compartir. Y acompáñenme a probar, por supuesto. Y pues una vez más los invito a probar esta delicia. Miren bien suavecita la carne. A ver qué delicioso está. Mis calabacitas no están tan duras, pero tampoco están tan suaves. Están un poco crocantes. Miren. Ay me quedó un toquecito, picocito. Qué rico. Ay qué delicioso. Buen provecho. Ay con lo doradito agarra un sabor, exquisitamente delicioso. Qué rico. Rápidamente les muestro ingredientes y les digo que aquí tengo un kilogramo de trocito de puerco. Ya lo tengo yo más pequeño, muy bien lavadito, listo para utilizar. Acá tengo 12 chiles, guajillo, cascabel o mirasol, como ustedes le conozcan. Ya lo tengo limpio sin semillas y tengo dos chiles anchos también ya limpios. Un diente de ajo grande, cinco pimientas gordas, una cucharadita de cominos y tengo tres cuartos de taza de semillas. Para la pasta tengo dos jitomates, un cuartito de cebolla, un diente de ajo y pues un paquete de pasta que son 220 gramos. De este lado tengo dos ollas o sartenes con agua calentando. Esta es para la carne, solamente tiene ajo y cebolla. Y la de la pasta tiene ajo, cebolla, dos hojitas de laurel, pimienta y sal. También un chorrito de aceite. Aquí la voy a poner a cocer de una vez. Y en la otra pues comenzaré a agregar la carne, también la vamos a cocer, pero le vamos a poner la sal hasta que ya esté precocida, para que se coza más rápido. Mientras se termina de cocer la pasta y la carne, fíjense lo que vamos a hacer. Como pueden ver aquí tengo yo ya otra ollita con agua calentando, de este lado. Pues ahí vamos a poner a hidratar estos chiles, pero primero los vamos a asar un poco en una sartén, sin aceite, sin nada. Que no se les vayan a quemar para que no se les amargue su salsa. Y de aquí los vamos a ir pasando para allá. Cuando la pasta lleva aproximadamente la mitad del tiempo de cocción, que son como siete minutos, le voy a poner aquí los jitomates, para ahorrar espacio, tiempo y de todo, y ahí se van a terminar de cocer. Después de que ya terminamos con los chiles, vamos a poner aquí mismo la pimienta, el comino y el ajo. Lo vamos a mover, a mover, para que tampoco se nos vaya a quemar. Miren, como el comino ya estuvo, tengo el vaso de la licuadora totalmente seco, no tiene nada de agua. Aquí lo voy a ir poniendo. Y la pimienta y el ajo los dejaré un ratito más. Como la pasta ya estuvo, entonces le apago. La voy a llevar a escurrir. Miren, el ajo y las pimientas ya están. El ajo lo voy a reservar, ese no lo voy a poner en el vaso de la licuadora todavía, porque tengo que moler primero todo en seco. Después de esto, aquí mismo voy a poner las semillas, ya le bajé al fuego, y las voy a tostar también, hasta que cambien de color. Estas más oscuritas, aquí se puede apreciar, hay unas más oscuras, son de chile ancho y chile pasilla. Las más claritas son las que nos vamos a guiar. Chicas y chicos, no se les vaya a pasar ponerle la sal a la carne cuando ya está precocida. Yo en este momento ya se la estoy agregando. La voy a dejar hervir muy bien, esto lo voy a llevar a escurrir, como ya les había dicho, y aquí les sigo moviendo a esto para que no se me vayan a quemar. Y cuando ya cambiaron de color, que tienen un tono doradito, lo ponemos en el vaso de la licuadora, acuérdense que esto no tiene nada de líquidos aún, y así lo vamos a llevar a licuar en seco. Ya licuado, miren, el polvito así queda. Esto ya de por sí solo huele rico. Entonces fíjense que aquí vamos a poner el ajo que ya tenemos asadito, y le vamos a ir agregando chile y lo vamos a llevar a licuar otra vez. Como la carne todavía no está, yo le voy a ir avanzando con la pasta, entonces lo voy a licuar y lo voy a ir poniendo acá, lo voy a pasar por un colador y lo voy a reservar, y aquí sí ya le vamos a poner líquido. Ya con el vaso de la licuadora bien limpio, aquí puse los y tomates que cocí con la pasta, le agrego el cuartito de cebolla y el ajo, le agrego agua y lo llevamos a licuar también. Ya listo, puse la sartén con un poquitito de aceite solamente y también lo paso por un colador. Este paso lo pueden omitir si gustan, pero a mí sí me gusta pasarlo por un colador, por los pellejitos de jitomate, o si quieren antes de licuarlo le pueden quitar la piel al jitomate y ya les quedará muy bien. Agregó poquita sal, media cucharadita y media cucharadita de caldo de pollo, lo dejo hervir para poder agregar la pasta. Y como por otro lado mi carne ya estuvo, hago este para allá, pongo este aquí, le agrego aceite y vamos a comenzar a guisar el chilito que ya tenemos licuado. Si alguien quiere puede moler el chile con el mismo caldito de la carne, yo en este momento no lo hice porque ya tengo un poco de prisa y quería irle avanzando. Pero como quiera yo ese caldito lo voy a guardar para otras ocasiones. Mientras este aceite se calienta y no hacernos bola o no hacer las yogulas a ustedes, acá voy a agregar la pasta. Esto va a estar riquísimo. Ya que lo tengo bien caliente, con cuidado voy a agregar esto. Esto huele ya bien rico, ¿eh? Y ya que esto soltó el hervor, entonces agregaré sal. Esto va a ser a su gusto. Ahí le van checando, ahí le van probando. Y lo voy a dejar hervir más. Por otro lado mi pasta ya está bien, depende también como la quieran de caldito, de juguito. A mí así me gusta, no mucho. Entonces en este momento le apago. Y sigo cuidando esto. Esto ya huele riquísimo, ¿eh? Este guisadito, como les digo, bueno, así me lo enseñó a hacer mi mamá. Si ustedes hace poco que me siguen o que no habían visto esa notificación de que juntaran sus semillitas, pues es momento de que las empiecen a juntar porque este guisadito no se lo pueden perder. Miren, ya vieron que cambió de color. Huele súper rico. Hay quienes le conocen como mole de semillas o pipián de semilla de chile, pero yo pues no. Solo lo conozco así como guisadito. Lo voy a verificar de sal. ¡Oh, qué rico! Le falta poquita. En lugar de sal, agregaré poquitito caldo de pollo en polvo. Ya saben que me encanta. Para que le realce el sabor. Le voy a bajar al fuego y entonces ahora sí comenzaré a agregar la carne. Los trocitos los pueden hacer del tamaño que ustedes gusten o lo pueden hacer como carnita deshebrada, le pueden poner papas y si lo quieren más picante, pues le pueden poner chile de puyo, chile de árbol. Y les va a saber buenísimo. Una manera muy deliciosa de comer. Si lo quieren hacer para negocio, para gorditas, para burritos, pues solo dejan el chilito más espeso. Pues ya está quedando listo mi guisadito. Miren estos trocitos dentro de un tamal, dentro de una gordita. O sea, qué delicia. Y si les gustó este video, si les está gustando, les invito a que me dejen su like, su comentario. Activen la campanita para que no se pierdan de mis videos. Y de paso, pues me ayuden a compartir. Lo cual, pues les agradezco muchísimo. Este guisadito aparte también lo pueden hacer de puras papas. No es necesario que le pongan carne. Si ustedes quieren hacer el guisadito que digan, ¡Ay no, yo no quiero carne o me lo quiero comer de otra forma! Hacen el chilito y todo. Cocen las papas aparte. Y lo pueden hacer de puras papas. Yo lo he hecho de puras papas y queda buenísimo. Lo voy a dejar hervir 10 minutos para que la carne tome bien todo su sabor. Y entonces, ahora sí, nos iremos a probar. Pues ya estuvo esta delicia. Miren nada más qué rico. Si supieran, qué rico huele. Súper delicioso. Miren. Ya se espesó. ¡Ay, qué delicia! Entonces, aquí con ustedes. Miren, acá ya me estoy calentando unas tortillitas en la llama. Ya saben que me encantan. Yo me voy a servir aquí en el mismo plato. Ustedes pueden servirse separados si así gustan. A mí me gusta aquí en el mismo. Miren qué rico. Ay. Como les digo, ahora tocó de cocinar mucho. Miren. Y pues bien, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Hasta este punto del video. El cual disfruto muchísimo. Miren esto. Está caliente todavía. Y con mis tortillitas de soldadera. Como ya me enseñó a decir aquí una querida suscriptora. Amiga, muchas gracias. Porque ahora ya en mi hogar, así se les llama. Vamos a probar esto. Soplene porque está súper, súper caliente. Ay, Dios de mi vida, está buenísimo. Aquí con mi tortillita. Ay, amor. Estas tortillas las amo así. Déjenme en los comentarios a quién más le gustan las tortillitas así calentaditas en la llama. Ay, esto se disfruta tan rico. Vean esto. Buen provecho. Ay, qué delicia. Ay, prepárenlo. Ay, lo van a querer hacer otra vez. Tenemos 10 tomatillos o medio kilogramo de tomatillo verde o tomate de bola o de bolsa. No sé cómo le conozcas. Tres chiles serranos. Aquí tengo un kilogramo de carne de puerco. En mi caso lo pedí como trocito de pierna. Ya lo tengo lavado y picado en trocitos. A mí no me gustan muy grandes, pero ustedes lo pueden picar a su gusto. También equivale a 2.2 libras. Aquí tenemos sal y pimienta al gusto. Un cuartito de cebolla. Tres ajos. Una cucharada de orégano. Y una cucharada de manteca. Vamos a utilizar también agua y esta va a ser la necesaria. Vamos a comenzar poniendo nuestros tomatillos en agua. En este caso yo ya la tengo un poco caliente. Los vamos a poner, pero ojo aquí. Los tomatillos solo los vamos a dejar hasta que cambien un poco de color. Ahorita les muestro. Esto es para que no nos amargue la salsa. No salga ácida. Vamos a poner en nuestra sartén toda nuestra carne. Aquí no tiene nada de aceite, ni manteca de puerco, ni nada. Esta carne primero la vamos a cocinar con medio litro de agua o dos tazas. Bueno, en este caso ya cambiaron un poco de color. Ya es hora de que los vamos a sacar para que no sigan su cocimiento. Los chiles los vamos a dejar, eso sí, para que vayan muy bien cociditos. Cuando el agua de nuestra carne ya se calentó, es el momento de agregar nuestra sal al gusto. Yo en mi caso pues no es mucha. Y aquí mismo vamos a agregar la pimienta también al gusto. Esto es para darle un poco de sazón. Y del orégano que tenemos de la cucharada, le vamos a poner aproximadamente la mitad. El orégano es lo que le va a dar todo el sabor. No lo vayan a omitir. Vamos a guardar la otra mitad. Bueno, mientras se termina de resecar el agua de nuestra carne, porque eso es lo que se tarda un poquito más, la carne. Pero ustedes saben que la carne de puerco es delicadita. Entonces sí tiene que tener un cocimiento muy, 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 muy bien para que no haya ningún problema. En el vaso de nuestra licuadora vamos a agregar nuestros tomatillos, nuestros chiles. También vamos a agregar los ajos, la cebolla, el orégano que nos quedaba, un poco de sal. Esto lo vamos a licuar con aproximadamente media taza de agua. Puede ser a tu gusto, pero recuerda que los tomatillos al hervir agarran mucha agua. Entonces ya depende si tú quieres el guiso muy caldocito o si lo quieres un poco más seco. Entonces estando todo esto en nuestro vaso de la licuadora, vamos a licuar muy bien y la reservamos. Todo el agua de nuestra carne ya se resecó, como les comento es lo que se tarda un poquito más. Y hasta ahorita lo que nos quedan nuestros ingredientes es la manteca del puerco. Es momento de agregarla cuando ya se le secó el agua. Pueden utilizar aceite, eso no es problema, si ustedes no quieren utilizar manteca por salud o por lo que les guste. Pero la manteca en realidad le da mucho, mucho sabor. Entonces la vamos a dejar a que esté muy bien doradita y regreso. Como pueden ver ya está muy doradita. Miren que tono tan bonito agarró. Ahora sí, ya estamos bien cerciorados que pasó por doble cocción, la del agua y la de la manteca. Es momento de agregar nuestra salsa que tenemos previamente molida. Vean nomás que rico. Ahí está, va a quedar delicioso. Vamos a enjuagar nuestra licuadora con un poquitín de agua. Si a alguien le gusta mucho el picante le puede poner más chile. Ahora sí que, como dicen, en gusto se rompe en género. Vamos a dejarle fuego medio. Cuando ya haya hervido unos 5 minutitos, checamos de sal. Si le hace falta le agregamos y si no, casi que estará en su punto. Esto ya está, miren que rico quedó. Sí lo dejé hervir unos 20 minutos tapado a fuego medio. Yo lo voy a acompañar con frijolitos refritos y queso molido. Vamos a servir porque es hora de probar. Nada más, prepárenlo en su casa. Esto les va a encantar. Es una verdadera delicia. Pues bueno amigos y amigas, esto ya quedó. Vean nomás, qué belleza de platillo. Ay, con sus frijolitos y su queso molido. Puedes ponerle quesito, puedes acompañarlo con arroz, con sopita guada, con lo que quieras. Esto te va a gustar y combina con todo. Vamos a probarlo. Ay, vean nomás, qué bonito. Qué rico. Hemos llegado al final de este video. Gracias por estar hasta este punto. Gracias por sus likes, sus comentarios. Gracias a todas aquellas lindas personas que me ayudan a compartir. Ya que de esta manera me ayudan muchísimo. Así YouTube lo recomienda y se va y se va. Y es por eso que cada día somos más. Es gracias a ustedes. Yo estoy súper, súper agradecida. Así de que una vez más, pues ya saben de corazón, gracias. Si Dios permite, aquí nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.